la gente está lista que va a ordenar nos vamos de vista tigre vámonos ay dios ya está todo listo sí señor bueno muchachos hoy nos vamos de fiesta espero escolta que no me salga con mentiras porque ya sabe lo que le pasa no patrón yo tengo la ubicación de pedro cuellar yo no lo voy a quedar mal eso espero porque no ya sabe lo que le pasa no no tranquilo patrón y el adelanto el dinero que pago con eso el dinero no es problema amigo don pija señor patrón cuénteme vamos a buscar las caletas listo patrón como ordene vamos todos todo limpio sin novedades busque la caleta listo patrón patrón aquí está la caleta paga la gente y ya me les contas listo patrón ¡Escolta! Me llamaba, patrón Oye, porque conmigo las vainas son serias, ¿verdad? Sí, hijo, me estoy dando cuenta El resto cuando terminemos Listo, patrón, usted diga Puedo quedarme mal, no me gusta que me quede mal No doy nuevas oportunidades Sí, señor Patrón, ¿será que somos suficientes? No, tranquilo, yo me encargo de la seguridad No se preocupe por eso Ah, bueno, bueno Si es así, mejor Listo, señores, nos fuimos de fiesta, papá Patrón, aquí se ve que no hay nadie ¿Usted me está engañando o qué? ¿Cómo cree, patrón? Yo estoy seguro que ahí se la vista de Pedro Cuellar Es una de las fincas donde el más se mueve Pero no se ve nadie Absolutamente nadie Vamos a entrar muchachos Don Pieja por el lado allá Y los demás por aquel lado Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Sí, patrón, aquí no hay nadie No, patrón, déme otra oportunidad Aquí lo que tú lo vamos a coger ¿Aquí cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Tengamos calma, patrón No, patrón, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, patrón Absolutamente nadie No, patrón, vamos a otra finca Yo sé que él puede estar allá en la otra finca Vamos a esperar dos días acá Si no llega Si no llega usted no responde Don Pieja Señor Organice todo Sí, señor Aquí nos vamos a quedar unos días Hágale, patrón, como ordenen Chau 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 Chau